Música Pon, pon, pon primera y avanza Ahora que hacemos? Ay, Sammy, agárrame, agárrame Uy, cambien allá la dirección Sí, avisen allá Paren la partida 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 ¡Sami! ¡Hola, amor! ¡Sami! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Ahí viene otro carro! ¿Dónde está Sabrina? ¿Sabrina, dónde está Samantha? ¿Está lejos cerca? ¿Lejos de la pista? ¡Sabrina! ¡Eh! ¡No, no le estaba pasando! ¡No, no le estaba pasando! ¡Ya, bien, ya! ¡No, no le estaba pasando! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.